A 3 minutos... ¡No sale el Junior! ¡No sale! ¡Perdón, profe! Parecía que no salía, ¿sí? Sí. A 3 minutos del final, 10 para Martínez, 9 para Chávez, 109 a 100. Último asalto de la pelea por la televisión pública en esta noche inolvidable. Muy marcados y muy cortados los dos. Final con mucha sangre sobre el ring. Estuvo cerca de ese Carlos Martínez en el undécimo round. Daba la impresión de que Chávez no quería más. Está muy golpeado el mexicano, pero también ha metido sus manos. Con solo verle el rostro a Maravilla Martínez, uno se da cuenta que Chávez metió sus puños también. Pero en menor proporción que el argentino, que realmente ha cumplido lo que prometió. Le ha partido la cara en mil pedazos a Chávez. Más allá de lo que puedan decir los jurados. Ha desarrollado una estrategia impecable. Nunca lo pudo encontrar Julio César Chávez. Tuvo solo aciertos parciales. ¿Acaso solo le faltó una definición categórica para afirmar que hoy Maravilla tuvo una noche perfecta? Igual faltan dos minutos, profe. Y en boxeo es una vida. Gran izquierda de Maravilla. Atención. Llega Chávez, pero Maravilla está siempre atento. Siempre ve venir las manos. Ahí lo tocó el junior. Pero Maravilla se prende. Atención, no le conviene al argentino prenderse. Si es como creemos nosotros que está ganando en las tarjetas. La mejor llegada de Chávez. Se da en este último asalto. Se tira para adelante de manera heterodoxa. El mexicano, el campeón. Se lo lleva contra cuerdas. Maravilla recibe, pero mete el suyo. Atención, lo tocó Chávez. ¡Cayó Maravilla Martínez! ¡Cayó Maravilla Martínez! ¡Increíble cómo lo tocó! ¡Increíble! ¡Minuto! ¿Dónde estuvo la mano? ¡Que no la vi! ¡Por favor! ¡Que suene la campana! Atención, que Chávez lo agarró en el último asalto. ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Atención, que Chávez llega! ¡Tiene puntería! ¡Ay, Maravilla! ¡Métete atrás, querido! ¡Ay, Maravilla! ¡Métete atrás, querido! Se levantan los mexicanos. ¡Incrédulos! Está sentido el argentino. Lo agarró en una derecha. ¡Imperceptible! ¡No te fajes, Sergio! ¡No te fajes! ¡No te fajes! ¡Ahora sí! ¡Corre para el otro lado! ¡Porque si no te van a sacar! ¡Pedó Chávez! ¡Dramático final! ¡Mete a la izquierda! ¡Y mete a la izquierda Martínez también! ¡Quiero que termine la pelea! ¡Porque si hay nocau! ¡Será nocau para el mexicano! ¡Profe! ¡Quiero que termine la pelea! ¡Inolvidable pelea! ¡Gracias a los dos! ¡Y Chávez sacó la casta de boxeador mexicano en el último! ¡Y va a maravilla! ¡Tienen sangre los dos! ¡Qué tendrán los jurados! ¡Cómo la estarán viendo los jurados! ¡Va Chávez a buscar una victoria histórica! ¡Como la de su padre contra Melrick Taylor! ¡Y justamente en los últimos 10 segundos! ¡Escápate de ahí, Sergio! ¡Escápate de ahí! ¡Ya hiciste lo mejor en pelea! ¡Sonó la campana! ¡Terminó la pelea! ¡Inolvidable dramática! ¡Sensacional! ¡Porque parecía que era una victoria cómoda de Martínez! ¡Que se fue al suelo! ¡Y estuvo a punto de perder por knockout! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pelea hemos visto, por favor! ¡Por la televisión pública! ¡Esta es la novia de Chávez! ¡Inolvidable! Martínez al cabo de 12 rounds para la historia vibrantes entre dos guerreros que pusieron y dejaron todo hasta su sangre más bravía una pelea que estuvo acorde a las expectativas 18 para Chávez en el último round tenemos un cómputo final de 117 puntos para Martínez, 110 para Chávez pero en el último round el que cayó fue Martínez y acaso eso pueda habilitarle a las tarjetas siempre poco transparentes de los jurados de la Comisión Atlética del Estado de Nevada la posibilidad de atracar al argentino que en los números en la cartulina ganó sin duda más allá de la caída pero en función de los últimos antecedentes en función de lo que pasó en Marquez Pacquiao y en Pacquiao Bradley habrá que esperar hasta el último momento para saber si Maravilla ganó la pelea que realmente ganó ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde lo agarró? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Un gancho! ¡Un cross! ¡Es la especialidad de la casa! ¡Tres izquierdas! ¡Sí, señor! y faltaba un minuto estuvo... le voy a decir algo, profe Chávez puede perder esta pelea de hecho nosotros lo vimos ganador a Maravilla por amplio margen pero la imagen que dejó en el último round lo habilita para seguir en los primeros niveles de este negocio yo no sé si usted está de acuerdo pero Chávez que perdió la pelea que es menos boxeador que Maravilla Martínez demostró la sangre mexicana demostró que tiene cojones también estuvo a punto de lograr una victoria inolvidable como la de su padre contra Meldrick Taylor cuando tenía perdida la pelea y en los últimos 12 segundos lo puso a knockout y ahora todo queda en manos de los jurados del estado de Nevada ¿cómo es la tarjeta, profe? repítamela que en el fragor de la batalla al final no la escuché reitero 117-110 para Martínez escuchamos a ver unánime 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 Maravilla, Maravilla, de Argentina para el mundo, de Argentina para el mundo, de Quilmes con el universo del boxeo, Maravilla campeón del mundo, el título que tuvo Monzón es ahora de Sergio Maravilla Martínez, se hizo justicia, Argentina, que maravilla, Argentina festeja con el Quilmerio, la emoción de todos es la emoción de Sergio Martínez, que la pudo perder, pero que le dio una lección de boxeo a Julio César Chávez Jr., Argentina tiene un nuevo campeón del mundo. Por una vez se hizo justicia, menos mal que podemos cerrar la noche con la alegría y la satisfacción de un gran triunfo deportivo, 118-109, en dos tarjetas, las de Adelaide Bird y Dave Moretti, 117-110, coincidente con la televisión pública, la de Stanley Christodoulou, se hizo justicia, fueron ecuánimes, reconocieron el mejor trabajo de Maravilla durante 11 de los 12 rounds, la caída final queda reducida al tamaño de una anécdota, Maravilla, con técnica, con talento, con celebración, con calidad, con la garra, con la raza de un campeón, ha logrado una victoria histórica de todos los tiempos, ante un gran desafiante que acaso se haya ganado el derecho para un pronto desquite, que ojalá sea tan apasionante como esta pelea, que acabamos de ver, de sentir y de disfrutar. Banquen un minuto nada más la pausa, que ya seguimos.